El tema se lo habíamos adelantado ni bien comenzamos esta edición de noticias. Lo que sucederá a medianoche en la provincia de Tucumán, allí la firma del denominado Pacto de Mayo, un documento que firmará el presidente Javier Milei con gobernadores y dirigentes opositores para avanzar en 10 políticas de Estado que el gobierno considera claves para el rumbo del país. La ceremonia se realizará en la Casa Histórica de Tucumán. El mandatario arribará a la capital provincial pasada a las 9 de la noche y a las 23 horas comenzará la vigilia del 9 de julio, fecha en la que se cumplirán 208 años de la declaración de la independencia argentina. Esto decía el vocero presidencial sobre el Pacto de Mayo. Hay que destacar la presencia de 19 de los 24 gobernadores y por supuesto a este pacto asisten los dirigentes que mejor representan el interés de la gente y que están comprometidos con la prosperidad de los argentinos, dejando de lado cualquier diatriba propia de la política que sumergió a nuestra nación en la miseria. Invitamos a la sociedad argentina a abrazar los símbolos patrios en un nuevo aniversario de la independencia de la República Argentina. Mañana, 10.30 horas, y como fue costumbre, por supuesto, desde los albores de nuestro país, habrá un desfile militar en la ciudad de Buenos Aires. Allí se van a conmemorar las glorias militares que hicieron grande a nuestra nación y que, por supuesto, tienen a las fuerzas como protagonistas de las grandes epopeyas de nuestra historia. Como decíamos en la agenda del presidente Javier Milay, 9 de la noche el presidente llega a la provincia de Tucumán, 23 horas, vigilia por la independencia firma del Pacto de Mayo, regreso a la ciudad de Buenos Aires en horas de la madrugada. 9 horas de mañana martes de Edeum, en la Catedral Metropolitana. 10 y media de la mañana, desfile de las Fuerzas Armadas y también de seguridad. Por esto mismo, el gobierno ultima los detalles para el desfile militar en conmemoración del Día de la Independencia. La celebración, como decíamos, comenzará mañana a partir de las 10.30. La caravana partirá desde la esquina de la avenida del Libertador y Agüero, en el barrio de Palermo, y culminará en la intersección de Libertador y Avenida Dorrego. El tránsito en la zona permanecerá interrumpido. Atención, ¿eh? Entre las 7 y las 3 de la tarde y el palco principal estará ubicado a una cuadra del inicio del desfile, es decir, en Avenida del Libertador y Austria, sobre la Plaza República Oriental del Uruguay. Y en el desfile participarán alrededor de 7.000 efectivos de fuerzas militares y de seguridad. Allí estamos viendo la placa, el organigrama y los preparativos de lo que será justamente el desfile de mañana. Decíamos 7.000 efectivos de fuerzas militares y de seguridad, incluyendo aviones, tanques y otras unidades del Ejército y la Fuerza Aérea. Reiteramos, el desfile comenzará mañana 10.30. Allí está la caravana, reiteramos, partirá desde la esquina de Avenida del Libertador y Agüero, en el barrio de Palermo, y culminará en la intersección de las Avenidas del Libertador y Dorrego. Un dato importante, reiteramos, el tránsito en la zona permanecerá interrumpido entre las 7 de la mañana y las 3 de la tarde. Mañana desfile por el Día de la Independencia a partir de las 10.30.